La Secretaría de Abogados y la Facultad de Derecho de la Gabriel realizaron una reunión de protesta tras la pensión de un abogado de Gabriela Zapata. Manifestar de que el día de mañana los abogados nos haremos presentes para realizar un mitin donde vamos a expresar nuestro rechazo al abuso que se está haciendo y al atentado contra la profesión del ejercicio de la abogacía. La carrera de derecho es una carrera noble que se ejerce de manera libre y está al servicio de la propia sociedad. El Estado a través de sus organismos debe garantizar justamente el ejercicio libre de la profesión.